Gracias, muy buenas tardes tengan todos ustedes aquí muy contento, muy feliz de encontrarme en Machu Picchu. Y he venido por varios motivos. El motivo inmediato ha sido hacer la supervisión del centro de salud que ahora está a disposición de todos los habitantes de Machu Picchu. Y no solamente los habitantes, sino también de quien visita esta maravilla del mundo. Con una inversión de alrededor de un millón de soles, ustedes pueden apreciar que tenemos una infraestructura adecuada para atender las necesidades de salud. Pero no es suficiente. Se requieren y se merece mucho más en atención de salud Machu Picchu. Por eso es que esta construcción es temporal. Porque como ustedes pueden ver aquí la maqueta, este año estamos licitando para la construcción del establecimiento de salud definitivo que va a tener diferentes y muchos mejores características. Para que ustedes más o menos guarden una proporción, actualmente el centro de salud que acabamos de visitar tiene 300 metros cuadrados de construcción. El que vamos a construir tiene más de 3 mil. O sea, es 10 veces más grande. Y por eso es que cuesta mucho más. Tiene una inversión de más de 20 millones de soles. Pero obviamente la salud justifica esa inversión. Y la salud aquí en Machu Picchu con mayor razón. No solamente por el gran trabajo que tienen y la gran responsabilidad de preservar, de cuidar, de cautelar. Una maravilla de la cual todos los peruanos nos sentimos orgullosos. Sino también porque además tienen la posibilidad de dar un servicio de salud a quien visita y lo requiera. En consecuencia, esta inversión está asegurada y el financiamiento, además de 20 millones de soles, está asegurado para que se construya entre este y el próximo año. Pero además, esa no es la única necesidad. Por eso yo estoy coordinando con Darwin, el alcalde, para que veamos. Y también he recibido un memorial de ciudadanos que me ha hecho llegar y lo revisaremos con mucho cuidado para poder atender a través del municipio las necesidades que han perdido. Hay una serie de necesidades. Tenemos el encauzamiento de protección del río. Es fundamental la seguridad que nos va a dar. Tenemos el saneamiento. Necesitamos nosotros no solamente por la necesidad propia de la población, sino para atender de manera adecuada a todos los miles de visitantes que tenemos. Un sistema de saneamiento que garantice la salud y la salubridad de todos. En consecuencia, esos temas son los que vamos a dar preferencia y por eso vamos a coordinar estrechamente con su alcalde. Pero además también hay otro motivo. El motivo es de que, como ustedes saben, el 26 de julio, es decir, dentro de poco, más de dos semanas, se inicia en el Perú los Panamericanos, que es un evento esportivo de carácter internacional, donde van a venir al Perú alrededor de ocho mil atletas para participar representando a cuarenta y un países de América del Sur, América del Centro, América del Norte. Es una fiesta deportiva de carácter mundial. Se empieza el 26 de julio. Pero la llama olímpica de ese evento, de esa fiesta deportiva, mañana a las siete de la mañana se enciende aquí, en Machu Picchu, como una muestra de lo que representa y lo que significa para todos los peruanos esta maravilla en el mundo. Y se enciende aquí y luego va a recorrer los diferentes departamentos, regiones de nuestro país, llevando precisamente esta llama olímpica, olímpica, como una forma de integración, no solamente en el deporte, sino una integración en el desarrollo que queremos, con una visión territorial de nuestro país, para que todos tengan posibilidad de mejorar su nivel de vida, porque ese es mi principal reto y objetivo. En mi condición también, al igual que el alcalde, al igual de tantas autoridades, en condición de ser una autoridad que proviene de una provincia del Perú, mi visión es un desarrollo integral, y por eso recorro todas las semanas diferentes regiones del Perú para directamente ver sus necesidades e implementar las medidas de solución. Entonces mañana estaremos ahí, siete de la mañana, en Machu Picchu para hacer el encendido. Y también el tercer motivo es que si bien esta maravilla la tenemos por mucho tiempo, recién hace 12 años fue reconocido internacionalmente como una maravilla de la época moderna. El 7 de julio se celebran los 12 años que fue designada y en consecuencia estamos en la semana de reconocimiento, de festejo de esa nominación y por eso también estoy aquí para manifestar mi adhesión a esa algarabía, a ese cúbilo que tienen todos los cusqueños y que somos parte también todos los peoranos de tener esta maravilla en este territorio. Muchas gracias. En consecuencia, estamos aquí para compartir con ustedes, estamos aquí para mejorar el servicio que debemos dar las autoridades para trabajar juntos. Y yo les agradezco a las personas que están aquí presentes que me han dado una muestra enorme de cariño. Agradezco a los turistas que viven aquí y que se solidarizan, se quedan admirados y reconocen nuestro pasado, nuestra cultura, nuestra historia. Pero más que nada agradezco a los cusqueños, a los residentes de aquí, de Machu Picchu, pueblo, porque ellos son los verdaderos guardianes de nuestro tesoro y con mucho esfuerzo realizan este trabajo. A ustedes mi respeto, mi saludo y mi eterno agradecimiento. Muchas gracias.